Hola a todos, estoy aquí en el museo que ayer fue un día muy especial, muy bonito y hoy también, al final poder colocar este trofeo al lado de estos otros es un momento bonito y lo quería compartir con todos vosotros, aquí os lo dejo para los que queráis venir a visitarlo, un abrazo fuerte y nos vemos en París. París